Un grito de cuido Debo el paso hacia el frente A la otra cara feroz Levanten su mano hacia adelante de esta manera Y digan conmigo Iré a la batalla contra el gigante Díganlo nuevo, iré a la batalla Contra el gigante Uno último es Iré a la batalla Contra el gigante Lo derribaré En su cabeza Tomaré En el nombre del Señor ¡Puedo un brazo de cuido! ¡Grito de que uno! ¡Vamos de nuevo! ¡Y digan la batalla contra el día! ¡Y digan la batalla contra el gigante En el nombre del Señor ¡Y digan la batalla contra el gigante En el nombre del Señor Y llega la batalla contra el tirante En el nombre del Señor Lo derribaré, la risa como amaré En el nombre del Señor Lo derribaré, la risa como amaré En el nombre del Señor Lo derribaré, la risa como amaré Porque mi Dios es ameneroso Porque mi Dios es ameneroso Porque mi Dios es ameneroso En batalla Porque mi Dios es ameneroso Porque mi Dios es ameneroso Porque mi Dios es ameneroso En batalla Ahora le damos a la victoria del Señor Y llega la batalla contra el tirante En el nombre del Señor Y llega la batalla contra el tirante En el nombre del Señor Porque mi Dios es ameneroso 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 En batalla Porque mi Dios es ameneroso 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 Vamos a viernes proféticas con una gran victoria. Vamos a viernes proféticas. 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 Vamos a viernes proféticas.